Solo un selecto grupo de minerales poseen la propiedad lumínica de fluorescencia Entre ellos se destacan algunos ejemplares por su brillo excepcional Hoy en Foro de Minerales te presentamos 9 minerales fluorescentes más impresionantes que existen ¡Comencemos! 9 Pouelita es un mineral que pertenece al grupo de las yelitas y a la clase de los sulfatos Está compuesta por los elementos químicos de calcio y molibdeno Se destaca por sus cristales piramidales y en algunos casos tabulares Bajo la radiación ultravioleta la Pouelita sobresale por su fuerte luminosidad amarillenta casi fosforescente Los principales yacimientos de este mineral se encuentran en India y Estados Unidos 8 Andersonita Se trata de un mineral que pertenece a la clase de los carbonatos En su composición química encontramos los elementos de sodio, calcio y uranio Que son responsables de su brillo fluorescente El color que predomina en la Andersonita es el celeste brillante Como un mineral de uranio debe tenerse precaución a la hora de su manipulación Los principales depósitos minerales se encuentran en los Estados Unidos 7 Sodalita Es un mineral muy conocido por su color azul intenso Donde a veces puede confundirse con el lápiz lazuli Su nombre hace referencia al elemento de sodio y pertenece a la categoría de los tectosilicatos En cuanto a su propiedad fluorescente presenta tonos anaranjados Una de sus variedades, la jacmanita puede presentar tonos rosados intensos Los principales yacimientos de la sodalita se encuentran en Bolivia, Brasil, Italia y Afganistán 6 Fluorita Es un mineral que pertenece a la clase de los aluros Se caracteriza por sus particulares cristales cúbicos y por poseer una gran gama de colores y formas Solo algunos ejemplares de Fluorita pueden florecer bajo la luz ultravioleta Donde su tono es de un celeste azulado intenso Los mejores ejemplares provienen de Inglaterra, China, Estados Unidos y España Es una variedad de espodumena, se diferencia por sus bellos cristales de tonos lilas y ampliamente son trabajadas como gemas, pero también poseen la característica de fluorescencia Donde su luminosidad a la luz ultravioleta nos muestra tonos rosados en onda corta y naranja en onda larga Los principales yacimientos se encuentran en Afganistán y los Estados Unidos 4 Rubí Es uno de los minerales más apreciados tanto por coleccionistas como por los gemólogos Este mineral pertenece a la clase de los óxidos y es una de las variedades del corindón Junto con el zafiro La magia de este mineral no solo termina ahí como una pieza de colección Bajo la luz ultravioleta tiene un bonito tono anaranjado rojizo similar a un carbón encendido Sus principales depósitos se encuentran en Tanzania, India, Brasil y Myanmar 3 Autunita Pertenece al grupo de los minerales de uranio Se caracteriza por sus bellos cristales laminares o tabulares y a su tono verde amarillento Su perfil fluorescente está marcado por un color verde claro brillante o también conocido como el verde radioactivo Sus principales depósitos minerales están ubicados en los Estados Unidos, Portugal, Francia y Argentina 2 Manganocalcita Es una de las tantas variedades de calcita Pero se diferencia por estar compuesto por manganeso Donde su tono predominante es el blanquecino levemente rosado Sus ejemplares poseen buenos cristales y pueden estar acompañados por minerales sulfurosos Pasando a sus propiedades luminescentes la manganocalcita nos regala unos bonitos tonos rosa magenta y en algunas piezas tonos casi rojizos Los mejores ejemplares solo provienen de Perú y Sudáfrica 1. Guilemita Esta agrupado a los minerales del tipo nesosilicatos donde sus elementos químicos son el zinc y el silicio Los colores predominantes varían desde el blanquecino al amarillo naranjado Puede encontrarse con otros minerales como la jardistonita, clinoedrita, franclinita y calcita Que combinados todos estos minerales en una misma pieza pueden convertirse en verdaderas maravillas luminescentes Siendo la guilemita uno de los minerales preferidos Aunque solo los ejemplares de esta calidad y combinación de minerales Provienen solo de los depósitos del condado de Franklin, New Jersey, Estados Unidos Pregunta del día ¿Cuál de estos minerales fluorescentes te ha parecido más impresionante? Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita ¡Gracias por ver el video!